Así Sí, sí Tu amistad así es y más Desde hace tiempo tú me das Amigos van y vienen más, no Tú ni yo Y aunque nunca lo hemos dicho Hay algo que sabemos bien tú y yo Nos vamos siempre unidos, podremos seguir Y nada nos separará Yo te aseguro y quiero insistir Que por una eternidad, esa es la verdad Unidos vamos a seguir Siempre encuentro un extra en ti Tratando de ayudarme a mí En las buenas y en las malas Es así Desde hoy hasta el final del tiempo Tú podrás confiar en mí hasta el fin Nos vamos siempre unidos, podremos seguir Y nada nos separarán Yo te aseguro y quiero insistir Que por una eternidad, esa es la verdad Unidos vamos a seguir Unidos vamos a seguir Donde el destino nos lleve, no sé Yo estaré ahí, cerca de ti Como un amigo Vamos amigos, tengo que conseguir otra medalla Mejor ponte a pensar Cómo vas a pagar mi bicicleta rota Ay no, aquí vamos otra vez Yo estaré ahí, cerca de ti Nos vamos siempre unidos, podremos seguir Y nada nos separará Yo te aseguro y quiero insistir Que por una eternidad, esa es la verdad Unidos estaremos Nos vamos siempre unidos, podremos seguir Y nada nos separará Por toda una eternidad Por una eternidad, por una eternidad Por siempre unidos, podremos seguir Unidos vamos a seguir Por siempre unidos, podremos seguir Por siempre unidos, podremos seguir Por siempre unidos, podremos seguir Toda una eternidad Por siempre unidos, podremos seguir Por siempre unidos, podremos seguir Por siempre unidos, podremos seguir